En nuestro país y los que vivimos acá no estamos exentos de esto. Estamos viviendo una situación extraordinaria en estos tiempos que lamentablemente se han puesto muy difíciles para la humanidad. Y Estados Unidos, como digo, no puede ser la excepción. Tenemos un sinnúmero de enfermos que cada día van aumentando más y más. En mi concepto es un criterio personal. Yo pienso que se tomó muy tarde las decisiones para poder impedir esto, lo que es la transmisión del virus. En el sector donde vivimos nosotros se llama el condado de Westchester, específicamente en la ciudad de Ossining, donde radicamos gran cantidad de jironenses. En este sector había más o menos aproximadamente unos 15 casos, digamos, en una ciudad que se llama New Rochelle, que está aproximadamente a 25 minutos. Prácticamente no se le dio la importancia que se le debía dar para evitar el contagio. Poco a poco los casos se fueron multiplicando, multiplicando, multiplicando. Hasta ahora estamos en más de 100.000 casos dentro de lo que es el estado de Nueva York. Bueno, te comento, yo estoy dos semanas ya en casa. He salido un par de ocasiones para poder adquirir alimentos, que no es más de unos 30 minutos, un lugar que se encuentra a dos cuadras del sector donde vivo yo. Pero nos podemos dar cuenta de que la gran mayoría de las personas no están haciendo caso de esta situación, de lo que es el aislamiento social, digámoslo así. Y pues esta es una razón por la cual el contagio sigue, se mantiene. Y si es que no tomamos alguna medida más, creo que esto no va a parar nunca. El gobierno ha exigido, ha pedido al pueblo de Norteamérica de que se quede en casa, pero no se le está haciendo. En realidad no hay un toque de queda completo. Bueno, hay restricciones, pero no hay las restricciones, digamos así, que sean completas, que se exija, que se pida a la gente que se quede, y que si es que usted no se quede en casa va a ser multado, va a ser sancionado. Bueno, por el tiempo que vivimos acá, muchos de nosotros vivimos, sobrevivimos, trabajamos ya con nuestros propios negocios, digamos así. Y lamentablemente la situación ya desde febrero mismo se ha ido complicando. La suspensión de los trabajos que se pensaban ejecutar durante la primavera, durante el verano, que falta todavía algún tiempo para llegar a esta época. Más sin embargo, los trabajos han ido disminuyendo. Muchos amigos estamos sin trabajar, algunos con algunos, digamos, con trabajos pendientes, pero la situación en sí es lamentable para la gran mayoría de los compatriotas que vivimos acá. Tengo algunos amigos de Girón que se han contagiado, pero esto no es un estado de tampoco alarmar a la gente. A Dios gracias, en su mayoría han sido jóvenes, están completamente recuperados, han tenido un poco de síntomas un poquito fuertes, pero no síntomas con los cuales se tenga que lamentar. Yo, en lo personal, en estos tiempos, les pediría a nuestros amigos, a nuestros paisanos, a nuestra gente, que al menos posterguen por algún tiempo ese sueño, esa idea de venir acá a este país del norte. Se vienen tiempos muy difíciles acá en Estados Unidos. Nuestro país también se va a poner muy mal. La economía del mundo se va a poner demasiado mal, pero estamos hablando de que en Estados Unidos el porcentaje de desempleo ahora mismo es de más de 10 millones de personas. En los próximos días seguirán aumentando esa cantidad de desempleos. Entonces, si alguien decide venir en esta época, pues considero que tal vez no sería una buena idea, pero cada persona tiene derecho a cumplir sus sueños, a forjar su futuro. La recomendación personal mía sería que no lo intenten, no lo hagan por ahora. www.agiras.net.es El portal de Girón